¿Qué te duele esa patita, Doc? Sí, parece que es esa, ¿no? Bueno, no te preocupes. Te vamos a llevar al veterinario, vas a estar muy bien. Ay, aun con la patita lastimada es una tierna esa perra. Es que está muy bien entrenada. ¿Ah, sí? Y le enseñaste muchos trucos. Sí. Mira, Doc, quédate quieta pensando en soletas. ¿Eh? ¡Buenísimo! Mira. No, estaba aquí en la residencia. ¿De verdad? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado? No, no, tranquila. Luego hablamos, ¿vale? Un beso. ¿Qué pasó? Me han enviado el video a los padres de Vía. ¿Qué video? ¿Ese es Vía? ¿Lo grabó? Una cámara de seguridad. Las cosas que ahora lo están haciendo en circular para que Vía quede como una delincuente. Y no lo entiendo porque el único que tenía el video era mi tío. ¿Y tu tío se lo envió a hacer lo que hiciste? No. Seguro que ha sido Alex. Entonces tu tío se lo envió a Alex. Tío, me has mentido. Si no querías más problemas con los Urquiza, ¿por qué le has enviado el video a Alex? ¿Me lo vas a explicar? ¿Qué? Te연� incredible. Tean dreams. Entendemos. Agro. 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 Gracias.